Bienvenidos amigos universitarios a un viaje revelador donde desentrañaremos los secretos de la riqueza y la libertad financiera. Hoy vamos a explorar las enseñanzas transformadoras de Robert Kiyosaki, autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre. A través de su famoso cuadrante del flujo de efectivo, descubriremos por qué algunos prosperan económicamente mientras otros luchan por llegar a fin de mes. ¿Están listos para desafiar sus creencias sobre el dinero y aprender cómo los activos pueden trabajar para usted en lugar de trabajar usted para ellos? Prepárense para adentrarse en un mundo donde la línea entre la riqueza y la pobreza es más fina de lo que imaginan y cómo ustedes pueden cruzar al lado correcto. Continúa hasta el final y revelaremos este enorme secreto. El autor de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, explicó un concepto muy interesante al que llama cuadrante de flujo de efectivo. Dice que hay una delgada línea entre los ricos y los pobres. Los del lado izquierdo del cuadrante trabajan por dinero porque necesitan seguridad, mientras que los del lado derecho del cuadrante trabajan por la libertad para no tener que trabajar duro toda su vida. Aquí hay ocho activos que enriquecen a las personas y nunca vuelven a trabajar. Número 1. Un negocio. En algún momento, todos hemos quedado asombrados por los empresarios exitosos. Nos preguntamos cómo logran acumular miles de millones de dólares en una sola vida. A veces, también nos dejamos llevar por los estereotipos de Hollywood. Sentimos que los ultra ricos son con pinches corruptos e inhumanos que no han sudado ni una gota en sus vidas, pero este pensamiento es nuestro mayor bloqueo mental, que nos mantiene pobres durante toda nuestra vida. Crear un negocio rentable requiere cada gota de sudor y sangre. Identificar una idea de negocio y convertirla con éxito en una corporación multinacional no es un juego de niños. Todos los empresarios ultra ricos del mundo que se han hecho a sí mismos, incluidos Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, se hicieron de la misma manera, a través del trabajo duro. Espera un momento. Antes de continuar con más secretos financieros, ¿ya te has suscrito a nuestro canal? Si no lo has hecho, ahora es el momento perfecto. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún contenido valioso como éste. Y si estás disfrutando del video, no olvides dejar tú, me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más videos como éste. Ahora, sigamos desvelando los secretos de la libertad financiera. Sigue viendo para descubrir más. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, flujo de dinero para empezar ya a familiarizarte con las técnicas necesarias que te llevarán a ganar mucho dinero. Continuemos. La diferencia entre empresarios ricos y empleados es la misma que la diferencia entre ingresos pasivos y activos. Los empresarios trabajan muy duro durante los primeros años para crear un negocio, mientras que los empleados trabajan duro a lo largo de sus vidas. Los empresarios crean activos que les permiten ganar dinero por el resto de sus vidas sin tener que trabajar más, mientras que los empleados viven de cheque en cheque. Los empresarios aseguran sus propias vidas y las de sus hijos, mientras que los empleados mueren en la pobreza sin dejar nada atrás para las próximas generaciones. Número 2. Bienes raíces. Si bien crear un negocio es uno de los mejores activos para terminar con millones en patrimonio neto, no es el único. Todos venimos de diferentes circunstancias financieras, para muchos de nosotros, tener un trabajo seguro y con beneficios es crucial para mantenernos firmes. Con tales limitaciones, dejar la seguridad laboral y comenzar un negocio no siempre es un riesgo que puedas correr. Sin embargo, eso no significa que tengas que romperte la espalda durante toda tu vida trabajando para otra persona. Aún puedes salir de la carrera de rata si comienzas a tomar las decisiones de inversión correctas en el momento adecuado de tu vida. Cuando eres joven y ganas un salario promedio, comprar bienes raíces parece casi imposible. Sin embargo, ahí es donde entra en juego OPM y las palabras de Robert Kiyosaki. OPM significa dinero de otras personas. En pocas palabras, él alienta a la gente a pedir dinero prestado para comprar bienes raíces de alquiler. Tales propiedades crean una segunda fuente de ingresos para ti, además de tu trabajo de 9 a 5. Los ingresos del alquiler pagan los pagos de la hipoteca y otros gastos y aún así agregan algo de dinero a tu bolsillo. Además, la inversión en bienes raíces reduce tus impuestos, lo que es como dinero gratis en tu bolsillo. Entonces, ¿por qué no hacer uso de las exenciones fiscales que vienen con él? Gradualmente, a medida que comienzas a adquirir más y más propiedades de alquiler, te vuelves cada vez menos dependiente de tu próximo cheque de pago y es entonces cuando realmente adquieres libertad financiera. No tienes que trabajar por dinero, tus activos trabajan para ti. Y si eres inteligente al respecto, comenzarás a agregar múltiples flujos de ingresos pasivos a medida que avanzas, creando riqueza que puedes transmitir a las próximas generaciones. Número 3. Activos en papel, que todos conocemos ahora. Las empresas y los bienes raíces inicialmente requieren tiempo y esfuerzo antes de poder obtener beneficios de ellos. La mayoría de nosotros no tenemos mucho tiempo libre después de trabajar de 10 a 12 horas al día. En tales casos, Robert Kiyosaki comparte otra ruta hacia la libertad financiera. Requiere hábitos de gasto disciplinados, pero es mucho más fácil comenzar para las personas con escasez de tiempo y dinero. En lugar de gastar el dinero que tanto te costó ganar en ir a pubs y bares todas las semanas, puedes invertirlo en acciones, bonos, fondos mutuos y seguros. Cada instrumento tiene su propio riesgo para que puedas elegir en función de tu capacidad de tomar riesgos. Estos activos te liberan de enfrentar los desafíos de administrar un negocio o bienes raíces y, al mismo tiempo, te permiten invertir en negocios éxitosos y rentables de otras personas. Cuanto más ahorres e inviertas, más rápido podrás salir de la carrera de ratas de 9 a 5 y liberar tu tiempo para agregar flujos de ingresos pasivos adicionales a tu cartera. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas encontrado inspiración y conocimiento valioso en este viaje a través de las estrategias de libertad financiera de Robert Kiyosaki. Recuerda, el camino hacia la riqueza comienza con un paso y hoy has dado uno grande. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros vídeos que pueden transformar tu vida financiera. Dale, me gusta, si encontraste este contenido útil y compártelo con quienes crees que pueden beneficiarse de él. Hasta la próxima, sigue construyendo tu camino hacia la libertad financiera y recuerda, tu futuro está en tus manos.